Voltea, 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 voltea. Xiomara, no te he visto. Xiomara. Yo sé que el yasco no fue. Usted fue ni falta el Enrique, no lo he visto. ¿Soy era hombre? Tío, un día le digo a él, ¿de qué año eres? ¿De 65? Y le digo, ¿qué? ¿De verdad? Y le digo, usted que mi mamá te va a matar a todos los niños iguales. Sí. Ya, pero dije, pues. No, no lo hicieron. ¿Se picó? No, no lo hicieron. ¿Se picó? ¿Se picó? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? Ahora, ve, ve. No, ve. Mira la cauca de la terras. Ya, el primero que haga la miana.